Bueno, vamos a hacer una segunda acuarela, es el paisaje que tenemos ahí al lado, y vamos a empezar con un poquito de... El color de los árboles, el color de la atmósfera... Fugamos con el papel, así... Jotas nos servirán después... El color de los árboles, el color de los árboles... El color de los árboles, el color de los árboles... El color de los árboles, el color de los árboles... Y está más alto en el... El color de los árboles, el color de los árboles, el color de los árboles... Ya tenemos el primer lavado. Bueno si les interesan las asesorías online que estoy haciendo, háganmelo saber, me mandan un correo electrónico y nos ponemos en contacto. Ahora de cara al verano, al buen tiempo, se puede salir a pintar al natural y podemos hacer asesorías online muy interesantes. Continuamos con el segundo lavado. Vamos a hacer ya el color definitivo de los árboles. Vamos a seguir. 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 wea0. Vamos a seguir. vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias. Gracias. Prácticamente como ven la acuarela está terminada. Son apuntes, cuando salimos a pintar natural lo que hacemos son apuntes. Después vemos la acuarela, ya una vez que lleguemos al estudio lo analizamos. Mira, se puede hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto. Después se estudia, se estudia. Por eso el estudio se llama estudio. Pues ahí se estudia, oye, ¿cómo puedo mejorar? Se puede mejorar, se puede hacer de nuevo. Y ir cogiendo su altura con el pincel. Cogiendo su altura y perder el miedo. ¿Ven estos toques que hago aquí? Tan húmedo. Hago esto así. Se difumina con lo otro. Adiós. 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 Bueno, ya podemos dar por terminada la toalela, que si trabajamos en un formato pequeño, al salir a pintar, pues, se seca más rápido y podemos hacer más apuntes. ¿Que después en casa queremos hacerlo en grande? No se puede hacer en grande. Bueno, recuerden para las asesorías, contáctenme a mi correo electrónico y encantado les doy toda la información al respecto. Un saludo, que tengan un buen día.